Adelantará una gran jornada de vacunación en la capital, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado para que los padres de familia lleven a sus niños y niñas a los puntos de inmunización para completar los respectivos esquemas. Hacemos de nuevo contacto con Cristian León, ¿qué otros anuncios hizo la entidad? Adelante. Así es, Juan, pues la entidad también aseguró que se debe fortalecer precisamente la vacunación, pero no solo para los niños, sino también para otro tipo de enfermedades que tienen actualmente toda la disponibilidad para la ciudadanía. Por ejemplo, en cuanto al COVID-19 y ese sistema de inmunización, también hicieron un nuevo llamado y atención porque hay un nuevo caso de viruela del mono en Bogotá. La cifra de contagios registrados por la viruela del mono en Bogotá ya es de 11 para un total de 13 en el país. Lo detectamos nuevamente acá, pero el diagnóstico venía desde Europa y parece ser que en un acto, no sé, de alguna falla desde el punto de vista sanitario internacional y de alguna falla desde el punto de vista personal también, la persona viajó con la patología y llegó a la ciudad de Bogotá y aquí lo rediagnosticamos y lo estamos siguiendo. Pero bueno, son 11 casos en una ciudad de 8 millones de personas. El nuevo contagio se trata de un hombre procedente de Barcelona, España. Además, se anunció que el laboratorio distrital de la capital fue certificado para hacer diagnóstico de casos de viruela del mono. Esto habla de unos laboratorios de un altísimo nivel de seguridad para si vamos a manipular un bicho que es muy complicado, pues que no vamos a tener ningún accidente dentro del laboratorio. Eso fue lo que certificó ayer el Instituto Nacional de Salud. En cuanto a otras enfermedades, la ciudad tiene habilitados más de 200 puestos. Adicionalmente, el sábado, 36 zonas de gran afluencia como centros comerciales contarán con puestos de inmunización que incluyen el biológico contra el COVID-19. Aquí estamos colocando en todas las sedes 500 vacunas diarias de COVID. Nosotros tenemos toda la capacidad abierta de poder vacunar a toda la población y todos los que quieran. Necesitamos que la gente venga. Estamos buscando a los niños de cinco años para su refuerzo. Los niños de cinco años no nos hemos podido vacunar. Les recomendamos a todos los padres, lleven a sus niños a vacunar, a sus refuerzos. Es importante. En estas cajas térmicas se transportan los biológicos, que antes permanecen en estas neveras de refrigeración, que oscilan entre los 2 y 8 grados. El riesgo de que en Colombia tengamos un brote de algunas de las enfermedades que prevenimos con vacunas es muy alto. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Fundamentalmente vacunando a niñas y niños. Ese es el mecanismo que el mundo descubrió, que la ciencia nos ha brindado. El sarampión, la difteria y la poliomielitis son enfermedades altamente contagiosas, que pueden incluso causar la muerte.